La unidad de gestión educativa local de Chincha programó la primera mesa de trabajo intersectorial de aliados estratégicos, donde se contó con la presencia del subperfecto de Chincha, Rudy Leónzá, de la jefa de la sede regional Chincha, Cintia Garay, del director del hospital San José, Edwin Reategui, de la responsable del departamento de la policía comunitaria de la división policial de Chincha, mayor PNP, Carmen Trauco y Suiza, de la directora del Centro Juvenil de Servicios de Orientación al Adolescente, Nelly Medrano López, de la coordinadora del punto focal regional Centro de Emergencia Mujer, María Estérvil Capuma Montes, como representantes de las demunas de nuestra jurisdicción. Durante el desarrollo de esta actividad se dio a conocer el plan de trabajo a realizar en la provincia respecto a la prevención de la violencia escolar. Nosotros en esta etapa de trabajo en la UJER Chincha tenemos una misión que cumplir para lograr esa visión. ¿Y cuáles son los aprendizajes de nuestros estudiantes? Y el aprendizaje de nuestro estudiante no solo significa que el maestro esté con el estudiante en un aula. No. Significa que tenga las condiciones el maestro, el estudiante, para poder lograr ese proceso que es el aprendizaje. Pero estas condiciones se la dan los directivos de la institución con apoyo de los aliados. Entonces agradezco a las autoridades que el día de hoy van a tomar valiosos acuerdos para mejorar la educación en la provincia de México. Ahora, en este marco del buen inicio del año escolar, queremos que los acuerdos que se tomen se logren proyectar a ejecutarse. Y en ese seguimiento de la ejecución poder ver cuán fructífero será esta mesa que el día de hoy se está instalando. Eliminar la violencia escolar o minimizarla es tarea de todas las autoridades. Por ello, yo saludo y felicito a cada uno de ustedes porque hay un compromiso con nuestros estudiantes. En las autoridades hemos considerado en la promoción y fortalecimiento de espacios de participación. Es necesario, importante, que las instituciones educativas estén afiliadas a la plataforma del CICB. Hemos considerado talleres de orientación para la elaboración de reglamento interno y normas de convivencia. Y la mesa intersectorial para prevenir la violencia es lo que estamos realizando el día de hoy. Sé que desde sus competencias nos van a apoyar para la cristalización de las actividades propuestas. ¿Qué hacemos trabajando con tantas actividades en la escuela? Y no tenemos el apoyo de los padres de familia. Y eso nos preocupa. El ausentismo, cuando se convoca a los padres de familia, hay un gran ausentismo. Lamentablemente asisten padres de familia que siempre están allí, allí presentes. Posteriormente, las autoridades presentes daban a conocer su compromiso de trabajar de manera articulada por el bienestar de nuestros estudiantes. Lo que nosotros solicitamos como SEM es justamente poder tener esta reunión con los directores y firmar esta firma de convenio interinstitucional que ya lo venimos también haciendo hace años con cada una de las instituciones educativas que trabajamos, no solamente con los alumnos, sino sobre todo con los docentes y con los padres de familia. Y se une el SOA Cañete para hacer ese trabajo itinerante. Nosotros como sede tenemos la Panamericana Sur, kilómetro 144.5 en Cañete, pero también vamos a tener, como lo manifestó la licenciada Gladys, que vamos a venir dos días a la semana aquí a la provincia de Chincha, en el colegio que nos va a albergar, para agradecer también esta oportunidad porque va a ser un tema de prevención que vamos a realizar. también vamos a tener esos encuentros de padres, de familia que son tan importantes y también la atención preventiva en los colegios más focalizados para poder trabajar conjuntamente. Lo mencionábamos en la mesa que solo no podemos. Nosotros como autoridad siempre lo que buscamos también es que se cumplan con la política general del gobierno, que se cumplan con las estrategias, con estos programas. Y cada uno de los sectores componentes de esta plataforma tiene un rol sumamente definido. Todos vamos a sumar a una misma dirección. El jefe Díaz Soto está dispuesto a apoyarlos, que hemos venido el año pasado también haciendo, pero este año realmente reforzar un poquito más. En el caso de cada colegio, y así mismo también nuestro director de la Policía Nacional, Tanabra Angulo Víctor, también mencionó que en cada colegio va a haber un policía. No va a haber ningún colegio que no exista un efectivo policial donde ingresa y salen los alumnos de su colegio. Nosotros el año pasado supurimos un convenio con los directores del UGED para ver algunos colegios, porque no podemos con todos, 10 colegios. Y digamos fue un éxito. Este año vamos a continuarlo. Vamos a tratar de potenciarlo, ampliarlo un poco más. Si bien es cierto, el presupuesto de este año no ha venido un poquito recortado, pero estamos haciendo las gestiones para que lo amplíen. Vamos a continuar con las reuniones mensuales también que hacíamos con el CEN en nuestro hospital San José. Así que nosotros, yo como representante del sector salud, siempre vendemos la idea que la primera riqueza que tenemos es nuestra salud. Bien, el saludo afectuoso de nuestro gobernador regional, el doctor Jorge Hurtado Barrera, que desde el día uno de su gestión está comprometido con la educación. Con la educación en todo sentido. La educación es el trabajar para el tema educativo, es bastante amplio. Infraestructura, mantenimiento, también lo tratado el día de hoy, que es bastante importante, el tema de erradicar la violencia en las instituciones educativas.